Que son los plomeros, habañiles, ¿cómo son los...? Mecánicos. Mec... ¡Diablo! No, más que un mecánico no. No, pero es los plomeros. Y los plomeros tuvo... Los mecánicos no, los mecánicos son... ¿Ey se cree otro? Los de motores también roban, pero no roban mucho. No roban bicicletas. Preso dominicano, JJJ Severín Express, están a cargo de sus paquetes desde que salen de su casa hasta que llegan a la puerta de su destino en la República Dominicana. Muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes una vez más a Sin Control Rd, tu canal favorito de YouTube. Dale a like, comparte, suscríbete. Que no botella que no... Estamos en eso. No, lo dije al revés ahora para que no digan que no botella... Vamos a dieta por el canal de la mona. Eso lo dije yo. ¿Dónde estamos? Estamos en Gras. En Gras. No, 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 no. Creo que viejo. Mira, tenemos judío hoy. Invitado de especial. El público me aclamó que hacemos. ¿Cómo que invitado de especial? ¿Cómo especial? Yo soy de la casa, lo que pasa que estoy siempre detrás de cámara. No hay producción. No hay producción. Estamos en un amigo pensando que te va a salir más barato. No, el tema en sí es... ¿A quién tú preferías para que te haga un trabajo a ti o para un trabajo? Por ejemplo, tú te vas a dar un ejemplo. Usted misma, por ejemplo, usted tiene algo que hacer, ¿no? Ajá. Y usted conoce una gente, un albañil. Vamos a decir un albañil, porque eso es lo que más se desea. Sí. Usted conoce un albañil, amigo suyo, full. Ajá. Y conoce un albañil por ahí que no sabe quién es. ¿Cómo te crees que lo sabe más barato? ¿Poniendo su amigo full o buscando un albañil? No, yo buscando un albañil. Yo buscando otro que no sea el amigo. ¿Cómo así? Ahora entonces el amigo se va aquí ya, porque te busco otro. No importa, porque amigo, hay un problema. Pero el problema es que tú buscando un amigo te va a salir más caro. Créeme. ¿Por qué? Porque cualquier vaina que haga mala, ah, no, coño, tú no le puedes decir, no hay amigo mío. Pero con mi sitio, yo ahí, por la confianza, la confianza es parte del peligro. Yo creo que para que la amistad se mantenga, hemos hecho con otra gente. ¿Por eso? Porque de verdad, son muchas cosas, por ejemplo. A veces tú piensas que el amigo te va a considerar porque es amigo y te va a dar en la nuca. Ya, y no hay cosa que quiera llamar que te quita, dame lo que tú quieras. ¡Ya, bro! Sí, por lo da, dame lo que tú quieras. Dame lo que tú quieras, sale caro. Oye, dame lo que tú quieras. Dame lo que tú quieras. No, a mí dígame cuánto es y cóbreme lo que es. Eso no me gusta a mí, por ejemplo. Cuando me hacen un trabajo algo, te quedame lo que tú quieras. No, no, dime tu precio. Ahora, si yo te quiero dar algo más de mi parte, yo te lo doy. Pero no dame lo que tú quieras, como que me suena como que un poquito de tigeraje. No, pero es verdad lo que dice Manuel. Yo pienso también, yo estoy con ustedes. Yo pienso que para mantener la relación de amistad, para mantener la amistad, vamos a decir, es mejor educar a otra gente. Como dice Judy, si un ejemplo, tú hiciste un piso, vamos a poner, y el piso se le dañó tal cosa, una loseta se te levantó o algo. Tú no tienes como la misma, como, como, tú sabes, como, tú sabes, como, así, reclamarle. Mira, tú no me pusiste eso mal, arréglame. Sí, porque es un amigo. Tú no puedes hablarle tampoco, no puedes, tienes que saber cómo hablarle. Exactamente. Y hay otra cosa, que el amigo tuyo, el amigo, supuestamente amigo, y me excusan, ¿verdad? No, pero ¿por qué estamos hablando de un tema, Manuel? Tú te imaginas que hay amigos que... Este tema no va directamente para nadie. No. Nosotros estamos hablando aquí, cosa que sucede. Un ejemplo, puede que suceda, puede, no te estoy diciendo que le haya sucedido a nadie en específico, puede que suceda que el amigo te diga, la pintura son 50 mil pesos, ¿verdad? Y tú pensando que el amigo, que como, ah, no, el amigo no te va a tratar mal. No, que te está considerando. Tú ni averigua el precio por ahí. Tú te quedas así porque es amigo tuyo. Vete, hermano. O viejo, a mí me ha pintura con otra gente cuando yo una vez te salía en 30 mil. Sí, pero la confianza. Uno confía mucho, a veces tú piensas, y dices, bueno, ese es mi amigo, él me ha dado un precio bueno. Es más, eso seguro ni la mitad. Y cuando tú averigua por ahí, tú dices, díale, pero qué amigo, qué amigo. Por eso es bueno cotizar con diferentes personas. Sí, uno se confía. Aún siendo amigo. Porque es un amigo tuyo. Y aparte de eso, señores, no hay nadie que tenga una mala reputación, lo que son los plomeros, a bañiles, ¿cómo son los...? Mecánicos. Mec... ¡Diablo! No, más que un mecánico no. Es el plomero. Y lo plomero tuvo tanto... Lo mecánico no, lo mecánico son... ¿Ey te crea otro? Lo de motores te roba, pero no roba mucho. No roba bicicletas. ¿Cómo lo roba aquí? Lo mecánico yo pensaba que no roba piezas. Aquí los mecánicos son el final también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Chalatanes, careros, te daño... Son ladrones. Yo me carico, son ladrones. Seguro, te me acusas, te no voy a ir. No, pero aparte... Hay uno, hay uno. Va saliéndole un poco del tema también. A veces aquí hay doctores Fuggero también. ¿Doctores? Claro. ¿Por un amigo? No, no, está haciendo un poco de tema. Ah, ok, ok. Como te dice... No, en el sentido de que cuando te... Ellos aquí, por ejemplo, no tienen tanta... ¿Cómo se dice? Asparo. ¿Esperiencia? Esperiencia. Se me está olvidando, me quedaré muda porque la alemana un poco seguro. Ese pasaporte de que viene pasada. No le sale el pañuelo ya. Cállese con eso. Entonces, tengo experiencia de amigos que me han contado que se han ido por una vaina, y les dañan otra, o un dolor en un lado, y siguen con la misma vaina. Eso pasa donde quiero, porque una vez... No sé si fue en Dominicana o en Estados Unidos, que una gente le acuerda a mi pie equivocado. No, eso es una negligencia. Ustedes se ríen por... Es una negligencia, amigo. Yo voy a buscar, a veces aparece en Google, si no fue aquí, fue en Dominicana, que una gente no sabe, le va a mucho ir a mi pie equivocado. Ya, porque le hizo una demanda. Sí, no, pero... No, pero con estoy demanda, se quedó con sus pies, de lo que es duro. No, el problema... Seguro también que mucha gente que estaba malo, de verdad, se quedó sin pie. ¿Sabes cuál es el problema? No, tú se ríen, te quieren que mentir. No, en el sentido que yo digo, aquí no tienen mucha experiencia, de que con todo eso virus, todas esas cosas que pasan. Una vez yo fui con mi mamá... Lo que pasa es que aquí se estresan mucho. Sí, por todo, todo. No, le hacen 160 mil estudios a uno, hasta que ellos den con lo que... Porque al no tener, o sea, experiencias... Una vez yo fui con mi mamá, y veo en una ambulancia, y ellos me preguntaron que si... Ellos, como mami es de color, que si mami es africana, que si ella le había dado... Creo que es malaria, una de esas vainas malas... Ellos no preguntan si es de tuberculosis, porque en esos países... No, pero a mí me preguntan otra vaina. Esos países de África y eso, tú sabes. Sí, como malaria. A mí me preguntaron, tú eres de África, la tuberculosis y eso, porque eso no hay más en esos países. Sí, pero me ofendía. Yo me sentí como... No, porque eso no es una enfermedad normal. ¡No! No le he dado eso. No, no nos vamos a salir de tema, pero si está bien. De los amigos que volvemos, caemos. De los amigos, que sale más caro, porque este tiene un amigo también, por ejemplo, que es un ejemplo, que es Tycite, y quería la respuesta, y a mí le sale más caro, llamando al amigo que llamando a Tycite, y por qué te dice que yo te tengo un amigo. ¿Tú un ejemplo? ¿Por qué tú tienes un amigo? Bueno, no, no. Es un ejemplo que después, que es un ejemplo. No, yo he muchísimo. Es que estamos con diferentes ejemplos, para que la gente no piense que damos de construcción. Es que hay veces, espérate, hermano. Es que hay veces que tú, que tú, eh, llama a un amigo, y tú le quieres dar más de lo que cuesta, por ser tu amigo, y ahí te sale más caro. Yo lo que digo, yo lo que digo, por ejemplo, dame un precio justo, que yo sepa que tú me estés considerando de verdad, y yo de corazón te voy a dar algo más. Claro, yo sé que tú me estás dando ahí. ¿Con qué ánimo te voy a dar yo de qué propina? Y los amigos bacanos, que tú los llamas, y dicen, mira, me está pasando esto en la casa, para que me resuelva algo. Que ese fue el que te trabajó antes, vamos a decir. Que tú lo pusiste a otro ejemplo, hazte un trabajo. Hazte un trabajo. Dicen, el trabajo te valla o te hace algo. Y te dicen... Como la amiga de nosotros. ¿Qué? 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 Qué batida, qué batida. No tienes que usar, güey. No me he hablado nada. No, porque es como que pega a veces, porque a mí me está pasando algo. Sí, con un tema por ahí. No, sino que me pasó. No, que me está pasando. Me pasó que yo llamé para que me fueran a revisar. Eso no es nada. Yo lo digo ahí. Yo lo llamo a ese. Lo digo, sí. Un amigo mío. ¿Y tú sabes lo que tuve que hacer? ¿Qué? Llamar. Le dame la mierda. Para que no podía mirar. Para que otra gente vaya y me la chequee. Y si la gente supiera. Eso está bien. Si la gente supiera lo bueno que sea responsable. Porque uno no quiera dañar la amistad. Mándale este contenido ahí. Mándaselo. Pásaselo. Coge este coche y mándaselo. Tú estás tirando una directa, eh. No, porque ya sabes. Es una puñola. Es que ya sabes. Es una puñola. Pero la gente no puede ser tan charlatana. Si usted le dice a usted. Hay que tener problemas. Si usted me dice. Mañana vamos a resolver eso. Mañana resuelva. Hay que tener problemas. Ve así a otra gente que tú no conoces. Y tú le dices. Mira. Me pasó esto y esto. Tú me vas a trabajar una cosa. Ve ahí las reglas. Aunque tú le tengas que pagar. Porque al amigo tú le vas a dar algo. Aunque vaya también. Claro. No, es también cuando tú. Por ejemplo, tengo un trabajo. Y tú recomiendo una amistad también. Vamos a poner. Y amistades. Es un problema recomendado. No, no, no es problema tú. Pues yo misma, por ejemplo. Soy camarera. Y, o sea. Tengo dos trabajos. En ese soy camarera. Y si hay que recomendar a alguien. Si alguien me dice. Mira. Yo quiero trabajar. O algo. Y me dice la necesidad. Y yo. Ok. Pues vamos arriba. Y estamos en verano. En cuatro meses lo hacemos. Vamos. Pero si la persona. Si no da para eso. No da ya. Eso no viene con qué amistad. El problema. Yo ahí mismo te digo. No, tú no da. El problema no es recomendar. El problema es que. Cuando tú lleves una. Tú recomiendas a alguien. Entonces. Si esa persona queda mal. El jefe. Onde tú lo llevas. Te echa la culpa a ti. No, pero entonces espérate. Yo tengo. Yo tengo mi posición. Yo le digo. Ella quería trabajar. Vamos a poner un caso de una. Yo la traigo. Si da la talla bien. Si no. Para afuera que va. Si hace buen trabajo. Nos dicen. Gracias. Yudy. Si queda mal. No, no, no. Alguno no. En este caso me dicen. Si es bien. Dio la talla. Es buena. Si no da, no da. Si queda mal. El que tú llevas. El trabajado que tú llevas. Que tiene culpa tú. Tú tienes la culpa. No. Pero te reclaman a ti. En algunos. En algunos trabajos. No debiera ser así. Yo lo que diría. Que hay que ser un poco selectivo. A la hora de. Recomendar a una persona. No, porque mire. Yo recuerdo. Si o no. Cuando yo llegué. Cuando yo trabajaba. En el McDonald's. Uno no adivino. Cuando yo trabajaba. En el McDonald's. Nosotros. Yo me recuerdo. Llevamos. A un dominicano. Él. Y ese tipo. Trabajaba bien. O sea. Lo llevamos. Él no sabía hablar casi. Pero el jefe. Hasta me felicitó. Trabajó. Después trabajaba. Mejor. Mejor que yo. Después. Porque el tipo. Hacía la cocina. Limpiaba. Él empezó. Limpiando. Porque no sabe hablar. Después se fue a la cocina. Hacía caja. Después mismo dijo. Que lo trasladaran. Y eso. Y el jefe me felicitó. Y me dijo. Mira. Después de mí. Ese mejor trabajado. Entonces por eso le digo. Que hay muchas veces. Que sí. Que te lo dicen. Claro. Algunos te lo dicen. Otros no. Pero volviendo al tema. Que nos fuimos como de. De capotillo. Nos salimos. Nos salimos. No es que. Un tema. Un tema. Un tema. Un tema. Entonces tus amigos. Entonces. Es bueno. Es bueno. Trabajar con amigos. En definitiva. O no. Bueno. Yo por ejemplo. Yo quisiera darle un trabajo. A un amigo mío. Porque yo pienso. Que el amigo. Para que se quede. Que gane algo. Al final. Al final. Uno va a quedar enemigo. El amigo. Te va a quedar más. Te va a cobrar. A veces de más. Te va a abusar. Y después. Tienes que criarlo. ¿Cómo así? Por agradecimiento. Tenemos gente. Que tú le pagaste su cuarto. Agradecimiento. Qué diablo. ¿Verdad eso? Tú le pagaste su cuarto. Nos fuimos. Nos vimos. Chao. De verdad. Y si esos trabajadores. Que lo que mencioné ahorita. Supieran lo bueno. Que dice responsable. Señor. Si usted no puede coger. Siete trabajos. Si usted no puede. Dígalo. No. Yo no puedo. Eso no lo cura. Eso no lo arregla nadie. Y cómo que esto se va arreglando. Ellos cogen. 20 trabajos. Y no pueden. No pueden hacer ni siquiera dos. Y qué hace. Eso no lo va a arreglar nadie. Entonces no lo coja. Mi hermano. Mira. Yo no puedo. Cualquier cosa. No te puedo resolver. Si tú te aguantas. A la próxima semana. O cualquier cosa. Búscate otro. O algo así. O algo así. Un paréntesis ahí. Si te está gustando el contenido. Suscríbase. Comenta. Comparte el video. A. Dale al like. Viejo. Yo estuve mirando. Como como. Hay como la mitad. Como la mitad. Vamos decir. De lo que ven contenido. Nosotros no están suscritos. Yo mirando. Si. Hay mucha gente que lo mire. Y no se quiere suscribir. Por eso no cuesta nada. Suscríbanse. Que entonces no van a seguir. Denle un like. Denle un like ahí. Suscríbanse. No vamos a hacer rico. Nomás para que le llegue a más personas. Suscríbanse. Así que síganme. No. Eso mismo. Yo mismo. Como te digo. Vamos a buscar un particular. Yo busco un particular ya. Yo también. En definitiva buscamos un. No es que. No aparezcan amigos que te ayude. Si hay. Si hay uno. Claro. Está saliendo eso. Mira. Pues sí. No es que no aparezcan amigos que no te ayude. Yo puedo hacer que aparezcan. Sí. Claro. No. Claro. Porque es bueno. Eso es muy bueno. Tú dices eso. Porque no es bueno generalizar tampoco. Y meterlo todo. Que son algunos. Yo tengo algunos que resuelven. Son algunos. A veces buscar gente que tú no conozca. No. Pero es que yo no entiendo por qué. No. Yo no puedo ir mañana. Escúchame. Yo voy a estar ahí día. O no. Yo no puedo cumplirte con eso. Llamo a otra gente. Porque estoy atareado. No es tanto que te vayan a quedar mal. Sino que a veces te sale estar más caro. Otra cosa también. Eso avanza. Amigos que te dicen. Son 50 mil. Y tú llamo a otra gente. Yo no sé que le ha pasado a ustedes. O a algunos. Le ha pasado. No. Los que no están mirando. Son 50 mil. Sin embargo. Tú llamas a otros. Son 30 mil. Y no es una vez que ha pasado. No es una vez que ha pasado. No es una vez que ha pasado. Que te digan por ejemplo. 50 mil. Y después te abrigo por ahí. Ese trabajito. Cota como 30 mil pesos. Ya. Te metí en ahí medio. Ya. Eso duele eso. No. Uno no vuelve a llamarlo. Está bien. Dejémoslo así. No. Eso duele. Ya tú lo pagaste. ¿Qué tú vas a hacer? Ya. Llegó un viaje para. Para. No sé. Estados Unidos. Para que yo que. Hay que llamar un taxi. Como dijo el maestro. Aquí ahorita. Pana. ¿Qué es lo que? Mira. Me voy mañana. A las 5 de la mañana. Ah. Ok. ¿Cuánto tú me quitas? Para irme al aeropuerto. No barato. Dame 120. Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Dame 120. ¿Cuánto tú quieres que te haga el ejemplo? Con 10. Con 70. Sí. Con 70. Vamos a hacerlo con 70. Mira. Ah. Sí. 70. Yo te cobro. Ah. Ok. Está bien. Yo te tiro ahora. Espérate. Llamo a Manuel. Manuel. Me están cobrando 70 para irme al aeropuerto. En serio. Espérate. A mí me llaman. Loco. Te conseguí uno que te va a llevar por 30. ¿Y quién es ese? Yo no te apures quien sea. Yo no lo conozco. Ya. 40 de diferencia. Coño. Lo mucho hasta Dios lo ven. Y el amigo. Entonces coño. Loco ¿no? Vamos a tener un poquito más de consideración. Bueno. A ver. Por ahora te digo. Yo. Yo. Busco un particular. Mejor. Eso abarca también los familiares. ¿Tú has visto familiares que tienen. Que trabajan. Que tienen una empresa. Peor. Por eso mismo. Te sale más caro que el familiar. Familiares. Por ejemplo. Que tienen empresas que tú necesitas. O que hacen esto. Que hacen lo otro. Que son electricistas. Que son. ¿Entiendes? Que hacen un tollo en la casa también. Yo. Bueno. Yo no sé. Yo soy la persona que a mí me gusta estar regateando mucho. Hay que hacer un trabajo. Son diez mil. Ok. Tú estás seguro que diez mil uno. Tú estás seguro. Está bien ahí. Ok. Toma tu diez mil. Trabájame bien. Coño. Por lo menos. Ya tú sabes que tú estás cobrado un poquito más caro. Pero recuérdate que. Pero recuérdate que. Tú paga los diez mil. Cario y un tollo. Y cuando viene a ver. Sí. Cario. Y cuando viene a ver. No viene a ver. Que contaba dos mil o tres mil. Oye eso. Y te hacen un tollo viejo. Peor todo. Ahí sí. Esa sí es buena. Por esa misma razón. Búrcate una gente que tú no conozca. Y si tú le tienes que decir. Tú le dices de todo. Sí. Porque como tú le dices a esa gente. Mira loco. Tú me hiciste un tollo. Tú me hiciste de todo. Si alguno. Se va a sentir mal. Claro. Por así que. Como la gente europea. Trabajo. Trabajo. Y amistad y amistad. Los europeos no joden con eso. Y que amistad es una de eso. Ve. ¿De dónde salió ese tema de trabajo? Eso es un tema que te pasó. No. A mí no me ha pasado eso. Pero es un tema que yo sé que mucha gente le ha pasado. Pero hay una pregunta. Que busca gente. Que amigos o familiares. Oye. Se fue más profunda la vaina. Sí. Amigo no. A tu familiares. Claro que sí. Es familiares. Es de memoria. Es una vaina. Es una vaina. Y pa darle también. Y un perfumito de que pues vaina y de esto. No, no, no. Porque tú eres un enemigo mejor. A propósito. Y el desagüe de arriba del techo lo recibió. Claro. Yo no te he recibido eso de una vez. Tú te lo digo. Lo amigo mío. Está activo, lo amigo mío. Sí. Que fue. No, por eso te estoy diciendo que sí. Que tú no me tienes que recibir. Sí. Porque te llamó otra. Ajá. Usted no te llamó otra. Eso no tiene tiempo nada. Yo no tuvo tiempo. no tenía tiempo todo es que que se te pasa aunque uno no quiere eso le pasa bueno bajo de la capital a jonathan de los bancas de los buenos pero entonces si a otra gente después que tiene un problema como el manejo tiene que cumplir con un problema cualquier cosa también de tu amigo y de vaina y de que yo que de gente que tú le ha dicho lo como una diligencia y que te dejan invito bueno en fin amigos amigos familiares con negocio si usted tiene un trabajito por ahí uno que no se ha conocido que haga su trabajo bien y punto porque ya sean casos se han visto ahora también tengo que amigo por una gente que te pongo un trabajo y te cobre 10 mil 20 pesos de más que amigo el diablo es lo que te digo amigos y eso ocurre uno lo está diciendo en vaina y yo tengo una puerta de que de mi gente que ve vídeo a 900 la pasada que lo que le han pasado mucho que mandaba ese trabajo que comenten ahí es gratis también que trabaje en hacerle más caro te poniendo gente conocida como le sale más barato un trabajo de un desconocido o un amigo o un familiar pero tengo una cosa hay gente que también cambiando de tema y viviendo el mismo tema cambio y cambio hay gente que lo ven los que ven los contenidos y no y no comentan nada porque tienen miedo también también el otro día te recuerda cuando encontramos mira lo que tú dijiste yo hay tuviste tres personas se llama la esposa de domingo un saludo a glenda que ya ve los contenidos no comenta ni por diablo porque es como por atrás como para que no dé la clara la clave la clave la química de cómo aguantar 11 años a un hombre cómodo como tú puedes aguantar a mí como yo te aguantar a ti yo ya no te calientes que es hace bueno no hace de lo mío y sabes que esto es ya ustedes saben despida de ahí no pases rares bueno de trabajo ya ustedes saben mi gente para trabajar busquense un desconocido o una gente por ahí no pongan para que no no lo digo por experiencia prohíbe porque no me ha pasado más o menos búsquese otra gente porque si tú por un amigo y usted tiene un amigo y lo pone a trabajar y trabaja lo que le cobra más caro lo que sea usted tiene en vaina de que decirle estilos que van o llamen a la atención mira todo así esto así es verdad lo que tiene que ser un amigo o un familiar ya si te lo quiero ayudar ponerle un negocio que ahí si no lo va a tener medio si te lo pone un negocio pero para él es que se lo hace rico como quiere un libro sin control rd sin control sin control